¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas. Dios los bendiga, les habla Konragen. Vamos a hablar del señor Llorente. Ayer hicimos el video de de Rooney, sí, que lo estoy haciendo ahí, o sea, este es el de préstamo, obviamente, pero estoy haciendo el SBC de Rooney. Y hoy hablamos de Llorente. Hoy vamos a hablar de este jugador. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cuánto vale. Creo que debe estar en unas 3.30 o algo así. Pero ya ya miramos bien aquí en Foodbin. A ver. Marcos Llorente 3.44. Ok, perfecto. A ver, gente. Primero les digo, pásense por Twitch. Estamos ahí en vivo. Hoy vamos a ver qué sale hoy. Vamos a abrir unos pixitos que tengo. Tengo por ahí unos 30 pix. Estamos también haciendo a Rooney. Vamos a a ver si hoy sale algo que nos llame la atención. Activos, digamos, cartas interesantes. Me parece este Skulls que no lo he probado, pero tiene unas stats muy lindas. Seguramente lo pruebe ahorita, o bueno, pronto lo probo más tarde. Me salió Black por ahí en un sobre. Sí les pido que no me pregunten por Arqueros porque ustedes saben que eso es... O Black me puede tapar a mí. 10 mano a mano y a usted no le tapa ni uno. Entonces Arqueros sí es lo único que yo no trato de no hablar de eso. Ahora, vamos con Llorente, un jugador que es muy, muy bueno en dos posiciones. Es totalmente polifuncional o polivalente como dicen en otras partes. Entonces, pásense por TikTok, Instagram, Twitter, con Rajen en cualquiera de esas, que ahí voy subiendo diferente contenido de FIFA y pues también en Twitch estamos haciendo sorteos de EFS24. Ya ayer dimos uno porque llegamos a los 100.000 seguidores y vamos a ver unos dos o tres más de la mano de EA Sports y bueno y el canal mío que es con Rajen claramente. Entonces, el señor Llorente. Vamos a ver qué dice acá sus stats y todo lo que es él. 4 de Skills, 5 de pierna débil. Esto no me parece nada malo porque igual, o sea, un MSG con 4 de Skills está bien. Obvio, si tiene 5 ya es un plus terrible. Elevado en ataque que me dio en defensa. Esto sí no me gusta para MC porque elevado, elevado es el mejor Warwick. Para lateral, no me gusta pero igual muchos laterales tienen ese Warwick así. Importantísimo lo de 5 de pierna débil. Ya les voy a decir por qué. 1.84, una buena altura. Puede MC, MD, DFD. El ritmo brutal. El físico muy sabroso para cualquiera de esas posiciones. La defensa brutal para cualquiera de las dos posiciones porque a veces nuestros laterales no tienen tanta, tanta, tanta defensa. El regate, muy lindo. Un tipo que midió 1.84 y tiene 91 de balance con 90 de fuerza. Me parece que es muy interesante. Buena compostura, que para los defensas nos importa mucho eso. Reacciones también. Los pases, brutal. Y tiene muchísimo tiro también. Pues, digo, mejor dicho, es que es muy completo. Sí, es eso. Es muy completo. Lástima no tenga rasgos. Eso es lo que no me gusta de él ahí. Ahora, gente. Hablando solo de él, es una carta muy interesante. Es una muy buena carta. Es una carta que puede jugar de MC. Puede jugar de MCD, de lateral, de carrilero en una en una formación donde tengas cinco defensas. Te da mucha salida, pero también te defiende bien. Y si quieres usarlo de MD. Yo no lo usaría de ED porque para mí toda la ofensiva ya debe tener cinco skills. Bueno, no solo para mí. Es que es la verdad. Debe tener toda la ofensiva cinco skills. Que eso no quiere decir que usted tenga que jugar con cinco skills. Eso es otra cosa diferente, pero es así. Recuerden que las cinco skills no son para ser elásticas. Las cinco skills también determinan hasta algo de la movilidad de ese jugador. ¿Listo? Bueno, ahora. Sí, Yenix para salir con todo el campo así. Estamos en Twitch, ¿no? Entonces estoy leyendo comentarios. Ahora, ¿vale la pena o no? Vale la pena totalmente lo primero que les voy a decir. De pronto ahorita trato de hacer unas comparaciones, pero vale la pena totalmente. O sea, totalmente vale la pena. ¿Por qué? Fácil. No es un precio tan elevado para el nivel que él tiene. No es un precio tan elevado si vemos cartas fuertes puti que han salido que las fuertes serían, digamos, Ansu Fati, Rodrigo, Son, eh, bueno, Koulibaly sí estaba barato. Top cinco ahorita ya lo desbancaron del top tres. Pero entonces, ¿qué pasa con Llorento? Que es un sí o sí porque tienes a posiblemente, y aparte es premium, gracias Andrés, tienes posiblemente al mejor lateral derecho del juego. Y si no es el mejor lateral derecho del juego, porque de pronto lo puede ser Balak, yo sé que usted no usa Balak, yo tampoco, pero yo ya expliqué por qué era Balak, bla, 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 en un video, eh, no baja de ahí. No baja de ahí. O sea, es superior a Sahá, es superior a Bamba, es superior a Hakimi, eh, ojo, no probé a Carvajal, no probé a Carvajal, así que ahí yo dejo una duda, pero mucha gente que probó a Carvajal me dice que Llorento es mejor, pero no, obviamente no es muchísimo mejor, ¿no? O sea, no es muchísimo mejor. Es, eh, sencillamente es mejor, y ya. O sea, lo que quiero decir, si usted tiene Carvajal no necesita meter a Llorento por la derecha, eso es lo que quiero decir. Ahora, vale la pena porque por ese precio tienes al mejor lateral derecho del juego, pero no solo eso, tienes a alguien que puedes usar de MC y te va a rendir muy bien. No es top 5 de pronto de MCs, porque el top 5 de MCs es un, o sea, el biotipo de ellos aunque él es alto, pues todavía son más altos que él, más fuertes que él de pronto, pero está ahí cerquita, o sea, pelea fácil, no es raro que usted lo sienta el mejor que alguno del top 5. Si quieren ver cuál es el top 10 de ahorita, pues miren el video que subí de eso. Claro, de pronto ya en estos últimos días de footy ya se ha desbancado alguno de ellos o no, pero pues sería que lo vean ahí. Ahora, importantísimo, y fue algo que nos dijo alguien aquí en vivo, y por qué les dije que es muy importante la 5 de pierna mala y no sólo para que, obvio, quitar un balón, un control, un pase, un tiro, bla, 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 sino porque ustedes lo tienen acá a este muchacho y con ese 5 de pierna mala no hay problema en hacer esto, digamos. y Roberto Carlos de MC, el que lo ha probado ahí sabe la locura que es. Sí, claramente le falta biotipo a Roberto Carlos, pero quitando eso, quita mucho balón, la velocidad que él tiene no la tiene nadie, el tiro que él tiene es buenísimo, las skills, bla, 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 entonces no está mal. Por eso Llorente para mí es casi una ganga, o es una ganga de hecho, porque te rinde de MC, top 10, top 7 tal vez, y de pronto un poquito más arriba, de lateral, top 2, lateral derecho, lateral izquierdo, sí yo tendría que probarlo, pero de lateral izquierdo no podría desentonar porque tiene 5 de pierna mala. Y pues uno de los seguidores fue el que nos propuso eso, dijo, sí, yo lo he usado así y me va bastante bien. Y pueden hacer ese cambio que les he propuesto muchas veces, que es el de Roberto Carlos, donde me parece que debería ir Roberto Carlos. ¿Listo? Bueno gente, ahora, si ustedes quieren de Rooney, de Rooney ya subí review, ¿listo? Para que la vean que la subí ayer para que vean el funcionamiento de él y todo eso sí les puedo decir que es una bestia claramente. Entonces, esto es lo que opino del señor, no sé por qué hice ese cambio así, podía ser, bueno mentiras, igual estaba bien, estaba bien, del señor Llorente, que es totalmente y fácil de decir un sí o sí. Dejen su like, su comentario, suscríbanse, se cuidan esas nalgas, adiós.